Para no extenderme tanto, porque terminamos un poquito, pero para no extenderme tanto, la invitación es que después que se termine todo este encuentro, todas salgamos unificadas con un solo objetivo, que es trabajar lo social, y trabajar lo social por y para el departamento, para que el departamento deje, abandone esos desenrosos últimos lugares y muchos indicadores que tenemos a nivel nacional y podemos brillar con lo propio. Y eso lo podemos hacer de la mano de ustedes, de nosotras, las gestoras sociales, también apoyando a nuestros esposos y para que ellos también nos coayuden para poder hacer la unión y obviamente con el gobierno departamental y a su vez con el gobierno nacional. Lo que le decía a mi esposo, la invitación se la sentimos a la vicepresidenta, eso es cierto, pero lamentablemente por estos temas de agenda no nos pudo acompañar, pero ella nos envía también un saludo diciéndole, es más, le solicitamos yo una cita, que de aquí también tenemos que pactar en qué momento, yo les estaré avisando cuando nos agenden esa cita para ver cuáles y vamos todas, que sería lo ideal que todas las historias del Matarín a ese encuentro con las conclusiones de lo que hoy aquí hagamos. Entonces, bienvenidos, estoy muy contenta, estoy muy feliz, no quiero terminar sin saludar a la personera del municipio, al sacerdote también que nos está acompañando, ¡Gracias!